¡Puf! Bueno, es muy gracioso todo esto, porque básicamente yo ayer, o antes de ayer, ¿cuándo van a ver esto? Iba a sacar un vídeo hablando sobre lo que han hecho, acá de que el C del Real Noe va a ser banqueable, y es como, no amigo, no puedes hacer eso, y es como, sí, es gracioso porque ha habido un par de memes a raíz de eso, por ejemplo acá en el Discord es como, coja anuncia del C del Real Noe banqueable, el Mel que vendió su 4, 4, 4 más 11, no mames, y es como, tal cual, ¿sabes? Es como, ah, ¿y ahora? Lo bueno, lo bueno es que esto está súper genial, o sea, no sé, ustedes ya me dicen en comentarios si les agrada o no la idea, la verdad es que no te agrada, es como sería muy raro, ¿no? Es como, amigo, por fin voy a poder poner mi C del Real Noe en el banco, y que lo usen mis otros personajes, y ya está, de acá nos creamos 47 personajes, y toditos para Raid. 47 personajes o 47 Bluens, porque Bluens es lo que más renta, la verdad, para que te carguen en Raid. Esto seguramente lo hacen a raíz de que han metido el nuevo sistema de sinergia, que eso también quería hablar, pero no quiero entrar tan en profundidad porque no me he enterado tanto, ya que básicamente han metido este nuevo sistema, que cada personaje, bueno, cada clase que te creas, tienes que subirla hasta su Masterclass, y esta clase te dan, este, te dan stats para todos tus personajes, si no me equivoco. Bueno, apenas me he enterado del tema. Y lo mejor es este sistema de sinergia, que la verdad está bastante genial, con ciertas combinaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi clase, no, con mi personaje, con mi clase, no me he enterado de nada. Pero sé que ha habido este personaje que tiene sinergia con la labia esta que cura, y comienza a hacer esa lluvia que cura a todos, y es como, amigo, ¿ya para qué quiero? Bueno, igual este loacán de esa clase de labia es que reinice el cooldown. Pero claro, o con cada skill que lanzas comienza a curar a todos, y es como, wow, está muy opeso. Más allá de eso, la verdad es que supongo que lo han hecho para motivar a la gente a subir personajes, y que te sea más fácil, porque imagínate crearte... ¿Cuántas clases son? Son tres por... no sé cuántos personajes, ¿no? Tres. Y eso, ¿no? Está genial. La verdad, es que es un juego que se ha movido. A 99, y sacar este, aprovechar este nuevo sistema, porque lo único que me jodí era como, no tengo arma, ¿y ahora qué hago, sabes? No tengo sed, ¿y ahora qué hago? Y es como, arma, bueno, da un poco igual. El sed era lo que más BP subía, ¿no? Y ahora con esto ya simplemente va a estar regaladísimo. Y es que no subí también este video el otro día, oye, no sé si ayer, antes de ayer, porque, mira tú, se les ocurre sacar una nueva región, y es como, el video este está, bueno, está normalito, ¿no? Es como, te meten ahí el hype, como siempre, ¿no? Como hacen todos los años. Y, obviamente, es una nueva región confirmada. Se llama, nueva región, Freunaum. Cuando lo pones en el título este, de coreano e inglés, te sale Cooland, Pranaum, o Freunaum. Bueno, acá está más exacto, porque estos tipos de web seguramente están en coreano, así que, eso, ¿no? Así se llama. Es la región de nieve, estas que todo el mundo ha especulado, hasta más no poder, de acá en el... Acá en el mapa de Barney Mead, estamos acá en el Crimson Edge, nos vamos para la agüita, y ahora nos vamos para la zona de hielo. Y es como va justamente la temática de este mapa, este hielo. Y lo más interesante, o sea, el mapa se ve genial. O sea, me gusta cómo se ve, porque no sé si estos son Dungeons, no sé si estos son Villas. Lo que más seguro es que el... ¿Cómo se llama? Que los que nos han enseñado han sido Dungeons. O sea, tienen pinta de Dungeons por las plataformas. Y ese último, donde se ve una casa, está... Se ve como una Dungeon, así como las Dungeons de la Masterclass, que me parecen fantásticas. Y esto... Y ahí al final aparecen dos furros nuevos, y es como nos confirma que los furros son malos. Y es como, sí, obviamente son malos. Y está genial, porque justamente antes de que se ocurrezca esto, es como aparece algo ahí dentro de esa casita, y vete tú a saber que es, no sé, roso corrupto. Y ya está. No, roso no. Pero quizás corrupto. Y es como, sí, per, quizás. Es como, hay que especular a más no poder, ¿no? Y aquí estamos. Estos dos nuevos personajes que nos han enseñado, seguramente serán voces o enemigos. Y es, este, se me hizo bastante curioso. Porque el bicho este que parece oscuro en la parte izquierda, acá está. Está como, puta madre, es este, WTF que es Raven Furro. Y es como, se parece un montón a Raven. Y es como... Lo que se ha filtrado, entre comillas, especulación, con mucha afirmación al que sea especulación, es que han salido diciendo que se va a venir, se va a venir este, un nuevo raid. Nueva Dungeons and Rides, que te piden un millón y medio de BP. Hacia arriba. Y no es una nueva raid con una nueva arma, y te pide 2.5 millones de BP. Es bo, que esto es lo que dicen, ¿no? BP, y es como, bueno. 2.5 millones de BP es, este, es necesariamente un C de este Rigomor, más 10 como mínimo, y el arma ruso más 11. Es lo mínimo que te pide para tener ese BP. Si mis cálculos no se equivocan. Porque yo, por ejemplo, tengo un arma más 11, más 12, y tengo 1.600.000, ¿no? Con C del Renoir. Pero claro, mi arma es más 12. Y acá lo que sube bastante BP es el arma de Rigomor, de Ray, actual, que es lo que más BP te da, por las 27 rocas, ¿no? 30 rocas que te puedes meter, 33, no sé, eso es 1. Y el C nuevo, ¿no? Obviamente. Es como un millón y medio de BP, es como, te estás pasando un poco. Porque 2.5 millones, ya es exigirle mucho a la gente. Para los raids actuales, se pedía poco BP, ¿no? Y ya luego lo fueron subiendo y subiendo y subiendo. Porque la gente se comenzó a crear 37 personajes por día para farmear estas raids. Porque, bueno, este, con que uno, con que tengas un heavy DPS, lo demás se hace absolutamente solo, ¿no? Y eso, ¿no? Están, este... A ver, un Mario Wardro, un evento de Magic Wardro, y un balance. Es como, acá están las fechas, el 16 de este mes, se viene nueva región y nueva dungeon. El 30, se viene nueva raid y nueva arma. Y el 13 del siguiente mes, se viene un evento de Magic Wardro y otro balance, que es como los últimos balances, son basura, básicamente. O sea, no están haciendo nada con los balances. El puto brechen. Dios mío. Tengo que esperar. Tengo que esperar. La verdad. En la descripción dejo el Discord. Y a ver ustedes qué me dicen, qué les parece todo esto. El trailer de la nueva región está bien. Ya seguramente lo comentaré más a profundo en un directo en estos días. Así que eso. Yo los voy dejando acá. Ya me comentan ustedes qué les parece todo esto. La verdad es que me... Creo que pide demasiado BP para ir a las nuevas dungeons y nuevas regiones. Y hay que entender que hay mucha gente que sigue jugando este juego de casual. Porque la verdad, tomarte en serio el Discord es como... No, gracias. Y eso, ¿no? Yo los voy dejando. Me comentan. Y a ver qué onda con lo que se viene, ¿no? Porque ya una semanita y se supone que sale la nueva Danium. Así que eso. Los voy dejando. Chau, chau. Hasta la próxima.